Puede ser lo mejor Preguntar cómo estás Mira bien, ya salió el sol Y no me hables de él, ni de su corazón Y si tú me hablas de Marte, yo tal vez vuelo hacia allá Y si no vas a acompañarme, hoy lo harás Y puede ser nuestra señal Mirarte a los ojos y bailar Te sientes mejor, te paso a buscar Y hablamos de amor Y hablamos de amor ¿Cómo estás? Ya llegué Mira bien, dejó de llover Puede ser nuestra señal De mirar hacia atrás y olvidar de una vez Y si tú me hablas de Marte, yo tal vez vuelo hacia allá Y si no vas a acompañarme, hoy lo harás Y puede ser nuestra señal Mirarte a los ojos y bailar Te sientes mejor, te paso a buscar Y hablamos de amor Y puede ser nuestra señal Mirarte a los ojos y bailar Te sientes mejor, te paso a buscar Y hablamos de amor Y hablamos de amor Y si tú me hablas de Marte, yo tal vez vuelo hacia allá Y si no vas a acompañarme, hoy lo harás Y si no vas a acompañarme, hoy lo harás Y puede ser nuestra señal Mirarte a los ojos y bailar Te sientes mejor, te paso a buscar Y hablamos de amor Y hoy dejó de llover Sabes es nuestra señal Sabes la señal De mirarnos por siempre Y caminar Y hoy te sientes mejor Y hoy te paso a buscar Y hablaremos de amor Y hablamos de amor Y hablamos de amor Y hablamos de amor